Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 3, el cuerpo como máxima expresión de comunicación. Durante esta unidad veremos dos espacios de aprendizajes. El primero, la comunicación no verbal en la comunicación asertiva y el segundo, sistemas representativos. Con estos dos espacios empezamos a manejar la comunicación asertiva de una manera más integral, primero reconociendo el cuerpo como máxima expresión de comunicación, no solamente desde lo verbal sino desde la gesticulación. Después miraremos cómo esto se integra a los sistemas representativos donde el cuerpo y el movimiento que se hace alrededor del lenguaje nos permitirá también ubicar otros contextos a partir de los símbolos y representaciones que se manejan en los grupos sociales. Bienvenidos y espero un feliz término de esta unidad. Muchas gracias.